El presidente inauguró un centro de desarrollo infantil y entregó viviendas en Chaco. Massa anunció un crédito destinado a las pymes por 500.000 millones de pesos con un subsidio de tasa del 30%. La titular de ANSES pidió a la oposición que habilite la sanción de la moratoria previsional en diputados. Hubo incidentes con los peones rurales de Joe Lewis en Lago Escondido y un manifestante resultó herido. Intento de magnicidio. La última audiencia de recusación de la jueza Capuchetti será presencial y no se transmitiría en vivo. Río Negro. Murió un turista en el Bolsón tras el derrumbe de hielo y piedra en una cueva. Estados Unidos. La Reserva Federal volvió a subir 25 puntos básicos su tasa de interés. El Reino Unido vivió la mayor protesta de los últimos 10 años en reclamo de una suba de salarios. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.